¿Qué tal perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este tu canal. Hoy continuamos el historión de Oliver Galicia Jr. Nos votaron del Chelsea. ¿Por qué? Porque nos volvimos a lesionar y el chat decidió ser giga chats, tanquearnos la lesión y tirar del ore con este jugador. Se nos rompió la tibia, nos hemos roto el ligamento cruzado y además otra de 50 días que no fue tan grave, qué bueno que fue cuando nos lesionamos el codo cuando hicimos aquel torneo de turbojapas con los colegas en aquella pijamada. ¿Qué va a pasar con Oliver? Tenemos que terminar el Mundial 2026 con Argentina. ¿Se imaginan salir campeón del Mundial después de haber sido rechazado por el Chelsea y además partir la hora en la Bundesliga con el Bayern de Múnich? Eso es lo que puede pasar. Pero antes del vídeo, como siempre, like, suscríbete, nos vemos aquí en Twitch porque lo jugamos siempre y el consejito del día. Mi consejito del día de hoy es muy simple, por favor, no juegues a FIFA. Es un juego que te atrapa, es un juego malísimo, acabas sin salir de casa, acabas sin amigos, empiezas echando un partidito tranquilamente con tus colegas y al final acabas jugando todos los fines de semana Ultimate Team, dejándote el dinero, sin novia, sin amigos y... Bueno, lo estoy pensando y al final son todo ventajas. Si no tienes novia ni tienes amigos ni nada, vas a ahorrar muchísimo, estás siempre en casa, no te va a pasar nada, ni te van a secuestrar, ni te van a robar, estás siempre protegido. Juega a FIFA, amigo, juega a FIFA y no salgas nunca. Ese es mi consejo. A por Oliver. Fichamos por el Bayern de Múnich y nos queda terminar el Mundial. Estamos en octavos, nos toca contra Gales. ¿Sabes qué significa eso, amigos? Pues que obviamente ya estamos en cuartos de final. Tengo sensaciones de que se viene la cuarta, de verdad, gente. Mira, es que a Gales me voy a comer hasta el dragón. Voy a coger el dragón y voy a hacer... ¡Oh! San Pedro, para allá te mando a Gales. Hostia, claro, claro. Mira, 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 mira ya cómo vienen, ¿eh? Vienen a por el crack, que soy yo. Dale, pa, esa es. Vengo por acá, me voy por acá. Esa es, te tiro el pasecito. Centra, perfecto. ¡Uf! ¡Qué perrazo! Oye, menudo menino le estamos metiendo a Gales, ¿eh? Garnacho, gazpacho, coño, pásamela, gazpacho. Se viene, se viene. Siento cosas, siento cosas. No siento nada, gazpacho. Chupón, chupón. Soy yo, soy yo. Dénmela, dénmela. Sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo. ¡Al palo! Estamos de chill, no nos tilteamos. Primer palito, había que hacerlo. Por algo me llaman palicia, ¿eh? De hecho, demasiados pocos palos hemos dado en este modo carrera. Acuérdense de Van Posten, que lo llamamos ya Van Posten, porque no paramos de darle al poste. Poquito a poco. Seguro que ahora sale bien. Confío en la felicidad. Yo he elegido ser feliz. Menos mal. Menos mal, porque creía que iba a dar al palo otra vez. ¿Quién viene conmigo? No viene nadie. Centra, Manin, centra. ¡Soy el diablo! Mano, 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 claro, 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 claro. Si le echo un bizum, este es mi tío Paco. Si es calvo, es mi tío Paco. Bizum de 10 euritos y penalti a favor de Argentina. No, Panenka, 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 Panenka o Pacuenka. Leyendas o bufones, como siempre. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Ahí va Galicia Junior. Oliver, Oliver, Oliver. Hoy, en este canal, como siempre y cada uno de todos los días que juego, elegimos ser bufones. Siempre bufón, nunca in bufón. Es como que no soy compatible con la felicidad, ¿sabes? Como que la felicidad de mi vida y dice, te voy a joder hasta en FIFA. Y es literal. Tengo que remontar esto, ¿eh? Joder, ¿cómo me muevo, no? Hostia. ¿Y ahora? Padre nuestro, estás en el cielo. Lo hicimos muy bien, tío. Hicimos todo muy bien. Lo único que falla, la puntería. ¿Vale? Me voy a ahorrar lo que pienso de este portero. Vine una chilena en el Mundial, tío, y me nominan para los Puskas. Y aquí me mato. Aquí me mato, pero me la pela. Murió. Miren la cara de este man. Está muerto. Como el bebé de Dragon Ball, tío. Tu amiguito que hace la chilena en un campo de cemento. Se me hunde la cabeza hasta en el césped. Y aquí, aquí ya sé que ha entrado, tío. Aquí hay pura felicidad ya en esta cara. Miren, ¿eh? Mira cómo se levanta este man. Cómo corre, cómo sabe que es el alfa del Mundial, tío. Buah, mira a Gazpacho detrás. Este tío es literalmente el líder de Argentina, ¿eh? Me dice hola, yo me digo goodbye. ¡Pum! Colazo. Tremendo chirlo, ¿eh? ¿Buscas o no? ¿Buscas o no, gente? Comenten. Meter una chilena en un Mundial hay que ser bastante osado y ser bastante bueno. Dale, 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 dale. Dale, inalcanzable. Inalcanzable. El Rayo McQueen. Cachao, cachao. Puro espectáculo. ¡Quedes como un tonto anoche! Saque de banda para Gales. ¿Por qué? Porque soy malo. ¡No puedes pasar! Uy, uy, uy. Mi piropo para ti. ¡Uf! Error, 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 error. A ver, a ver, a ver. A ver, Gazpacho, que has metido un gol de rebote, hermano. Y lo estás celebrando como que has marcado en la final. Y literal, yo he hecho un gol de chilena. Respetate un poco y no te flipes, Gazpacho. Voy a pedir el cambio ya. 86 minutos los que llevamos. Pido cambio ya. Qué pena que no me vayan a cambiar. Porque no va a dar el tiempo. Pero bueno, mira, fuera juego. Pero pítalo, Arby, coño. Que estoy reventado. Espera, espera, espera. Cuidado, eh. Se viene otro. Pido cambio. No me cambia. El árbitro no para el juego. Y cuando tengo yo la pelota para hacer el segundo gol, pita el final. Este árbitro es un sinvergüenza. Y he fallado un penal. No se olviden, eh. Un recuerdo muy hermoso. Gracias. ¿Nos tocó México? Mexicanos del canal. Repórtense. Una pena que vayan a ser galiciados. Se viene México. Mire, 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 mire Cristiano Ronaldo. No. Hostia, pues iba a puerta y todo. Yo no daba ni un duro, te lo juro. Perdido a tu botella vacía. De esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Me aplastó ver al gigante. De grande me volverá a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. Mmm. Modo Super Saiyan activado, banda. Nos dejamos ya de subnormalidades y vamos a aplastar a México en la segunda parte. Uh, entró Julián. Julián por Garnacho. Bueno, la escaloneta moviendo, eh. Moviendo banquillo esto. Cuidado que esto es full táctico, banda. Posible sustitución. Hostia, que tengo un 4 con 8 de mierda, eh. Nos estamos riendo y tengo un 4 con 8. Me va a mandar escaloneta a la verga. Hay que marcar que no he hecho nada en todo el partido. Claro, me la he pasado cantando Calamaro. Dámela. Modo bestia. Te como, hermano. Te como, te como, te como, te como. Uf. Aquí hay que presionar, vamos. Que nos vamos del mundial, señores. No. Que no me cambie, que no me cambie, que no me cambie. Se lo pido. Un 4 con 9 de valoración. Suspenso, tío. Suspenso, tío. A ver cómo le entrego las notas a mi madre ahora. Un 4 con 9. Me va a decir que no he estudiado. Dime que hemos ganado, por favor. Triste, tan triste. Gente del chat que estaba poniendo mechico, equipo chico y demás antes de empezar este partido. ¿Dónde está esa gente ahora? Voy a ir leyendo algún comentario, ¿vale? De antes de empezar el partido. Pecho frío. Ponían por ahí. 10-0 en honor a Messi. Pone otro, como le vamos a meter 10-0 ya. Paraguay, eterno padre de México. Bueno, pero no ha pecheado Paraguay, ha pecheado Argentina. Samu, ¿sabías que este año estrenan una peli de terror de Mickey Mouse? Así, por la puta cara ese comentario, ¿sabes? México ha ganado a la campeona del mundo argentina, hermanos. Cuartos de final. Inglaterra, Estados Unidos. Alemania 3, 2 Rumanía. Era un mundial muy ganable, ¿eh? Italia pasó. Hostia, habría sido Argentina entera contra toda Europa. De hecho, ahora mismo es México contra toda Europa. Nos ha votado México del mundial. Ya somos jugadores de Bayern de Múnich, chicos. Ya hemos vuelto otra vez a la liga. Hemos abandonado el mundial. Bueno, hemos abandonado, no. Nos ha invitado México a irnos. Siempre que llega un equipo hay que cambiar de estilo porque es como renacer, ¿no? Yo creo que voy a quitar el junior. Ya somos un poco mayores. Oliver Galicia. Se viene pelito un poquito más largo, ¿eh? Vamos full grillis, tío. Y me voy a dejar un poquito más de barba. Ahí yo creo que va bien. Porque recuerden que nosotros somos alemanes. De hecho, no es tan descabellado porque nuestra madre es la hija de Klopp. Y al final hemos ido a un equipo alemán porque nosotros somos mitad alemán, mitad argentino, ¿eh? Botas y accesorios. Voy a ir con las copas puré. Son guapísimas estas, ¿eh? Para los que nos gustan las botitas blancas y sencillas, son preciosas. Algo aquí en la muñeca izquierda. Porque sí, porque queda súper chulo. Chicos, vamos a debutar con el Bayern de Múnich. Prepárense. Contra el Milan. Qué guapo debutar contra el Milan, ¿eh? En el 55, ganando 1-0. Debut, debut, debut. Hay que ganar al Milan, ¿eh? Buena. Menos mal. Perfecto, perfecto, perfecto. Venimos para acá. Esa es, qué bien. Nos hemos girado, ¿eh? Qué bien. Y tú desde aquí me da pela. No. Uf, Mr. Chilenas, tío. Estaba pensando en este pibín. Si llega a llegar aquí, abajo. Perfecto, tío. Perfecto. Ha sido increíble. Venga, 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 venga. Toma en banda. Esa es. Perfecto, 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 perfecto. Dale. Se la come. No. Parece ser que la única que se la come es tu primo. Mola lo de las líneas con el sol. Parece el Azteca con el Diego, tío. ¿Por qué pita este árbitro? Cómo le gustan los pitos al árbitro, ¿eh? Vale, vale, vale. Vengo por aquí. Te hago un poquito la de esta. Me vengo por acá. Este pibe ya sé que corre mucho, pero la salvo por acá. Uy, 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 qué buena. Dime qué marco. Grande. Y este también No, hermano, no No puedes, no puedes No puedes con el Galicia champán No puedes con el Galicia champán, hermano Segundo gol, eh Ni lo he celebrado porque me lesiono No me celebro porque me lesiono ¿Qué pasa defendiendo, tío? ¿Qué coño hacemos defendiendo? Me van a marcar, ¿verdad? Te digo la verdad o seguimos siendo amigos Leao, amigo Es un amistoso Estáis perdiendo de tres goles O de dos goles con este que acabas de marcar Creo que hacer tu celebración E irte como un auténtico esquizofrénico Con tus fans Metiendo de penalti No es lo más óptimo para tu carrera Pero ¿Quién soy yo para juzgar? Literal ha marcado Leao en el 90 Bueno, buen debut, doblete, chicos Sin conocer mucho al equipo Se imaginan un 4-4-2 en punta Harry Kane Y Oliver Galicia, tío Sería God, eh Ay, 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 ay Dime que puedo entrenar Que se viene la Supercopa A un pixel de ser titular Jódeme más Ah, que sacamos también esto Toma, Manning Dámela aquí Dámela aquí Y mira, mira, mira Eso es, el tiro Galicia Si está estudiado ¡Mano! La pizarra Perfecta, chicos Era justo lo que queríamos hacer El penaltruco Y dime que lo tiro Ay, Harry Kane Hostia, Harry Kane, ¿no? Harry Kane Harry Kane ¿Cómo cojones se dice? Poca broma, de verdad ¿Cómo se dice? Yo siempre llamo Kane Porque es Kane, ¿no? Harry Kane Ciudadano Kane Es que es Kane, no King ¿Por qué me ponen King En el chat algunos? Ya dejen de confundir a la niña Ojalá pongan en FIFA Que tu jugador pueda morir Oh, no No hemos podido convocar A Oliver Galicia Lesión Causa de la lesión Muerte La lesión era más grave De lo que se esperaba El jugador ha muerto Ese es el típico meme De Ronaldinho, tío Es que Eso pasaba en el Pro, tío Me hacía muchísima puta gracia, tío Lo tengo grabado En el corazón ese meme Se viene Se viene Se viene Se viene Es que además Al Manchester United Le tengo domado De mi época en Inglaterra Buf Toma Déjate Defecto Tienes que reventarlo ¿Vale? ¿Sí? Hostia, que buena Así Así es como definirlo El Manchester United te lesionó ¿Te acuerdas? Pickford Buenísima Aquí hago magia yo ya A mamar Y toma Esa es Se viene contra Contra letal Contra asesina Contra Bando Bando Contra Paja Lo que sea Pero se viene Toma Dispara No Hay que matar a este equipo de mierda Que me lesionó Y fue el culpable De que me fuese del Chelsea ¿Se imaginan? No creo, eh No lo he hecho nunca, eh No lo he hecho nunca ¿Se pueden marcar con los olímpicos? Vamos a intentarlo Miraré tutoriales Poca broma Bueno, final de partido Nos cargamos de la Supercopa El Manchester United Ah, que hemos ganado la Supercopa Primer título Después de pasar dos años Lesionado en el Chelsea Somos campeones de algo, bamba Pero joder Una Supercopa de Europa Está de locos, eh Campeones Y hemos marcado en la final Además De locos Y esta otra Supercopa A ver, es que no lo entiendo Ah, está la Supercopa de Alemania Hostia, espérate Que podemos ganar dos títulos En dos días, eh Venga, día de partido, chicos Que le he quitado la titularidad A Harry Kane Y me la pela Me la pela una barbaridad, tío Nos hemos cargado a Harry Kane En tres días, eh Fuerte apuesta del Bayern de Múnich Por nosotros, eh Nos hemos cargado A Harry Kane de titulares, bamba 93 de media Somos junto a Musiala El jugador también Mejor valorado de la plantilla Tenemos que reventar En el Bayern de Múnich este año, eh A ganar, a ganar, a ganar, a ganar Tremenda equipación, eh Es la final de la Copa Es la final de la Supercopa alemana Contra el Leipzig Hay que reventarles Marcar un hack-trick en una final Yo creo que puede ser ya De que la directiva del Bayern de Múnich Nos vea ya definitivamente Como el jugador franquicia Grande Musiala Perfecto Tómalo No fuera juego, eh Hostia Eso falta, eso falta Arby, pítala, pítala, pítala ¿Dónde va el Haaland El Haaland de este mal El Haaland feo ¿Dónde va? Y espérate que la voy a meter Hostia, espérate que la met La clavo, eh La clavo, anda La voy a clavar La voy a clavar La voy a clavar La clavo Anda la concha de tu madre Al final solo se la clavo A la de siempre A tu prima Dámela Buenísima Buenísima, hermano Acá soy letal Soy letal Se viene interior Y tiro Galicia Y tiro de mierda De lo que se viene Punto La cagaron No, really No creo, no creo, no creo No creo, no creo Hermano No creo Era mucho He hecho la de Ramos En el PSG En la chilena esa, eh Y Messi riéndose al lado Buena Buena recuperación Buena banda Esa es ¿Dónde está mi extremo? Vale, vale Me vamos Me vamos al Tío No sé qué hacer No sé qué hacer Me la voy a fumar No me la fumo ¿Qué hago? Nada, se la paso aquí Al pibe este Me puse muy nervioso, tío Piki Taka Piki Taka Jugamos, jugamos, jugamos Hay equipo, eh Hay equipo Jugamos al primer toque Casi todo Esto en Echesi no pasaba Era buenísima, hermano Bueno, bueno, bueno Me cargué a Bono Me cargué a Bono Ah, que me lo he cargado de verdad Me quita la mano Pum Puñetazo Muerto Amarilla por qué Amarilla por atractivo Entiendo Espabila, niño Espabila, Oliver Que es una final, por favor, eh Si alguien dice bien El nombre del estadio Que acaba de salir Es Jesucristo Desde el rey Invoqué a Satanás Diciendo el nombre del estadio Dámela Buenísima Cristiano No Joder, cómo la salva el perro Hostia, este lateral Me mete unos pases Me ha metido ya otro Que es flipante Esa es Hasta adentro Uy, qué perro el defensa Se la sabe toda Se ha visto dado en mis vídeos este Qué buena Qué buen lateral Qué buena Me tiré como Superman Ay, Pickford de mi vida Qué paradón se ha marcado Pickford Ya era hora también De que mi portero parase Sané fuera también ¿Por quién? Por Kane ¿Entra Kane a banda? ¿O me pasan a mí a banda? Toma Cristiano Ronaldo Ostia, tú Cómo va, eh Por eso quería lesionar al portero antes, gente Ay, no, no, no Que metió Kane Metió mi enemigo, tío Bueno, enemigo, dupla Macho, llevamos tranquilamente 70 minutos en el campo No hemos metido ni una Y llega Kane, tío Y en la primera la enchufa Qué pensará el entrenador Va a ser una batalla durísima este año Contra Kane Por la titularidad en el Bayern de Múnich Pita el final, árbitro Pita el final Pita el final, por favor Bien pitado el final, árbitro Bien pitado Nada, ganamos también la Supercopa de Alemania, chicos ¿Era el mismo entrenador? ¿Era los dos iguales? Chicos Supercampeones también de Alemania Llevo dos títulos En literalmente Tres días en el Bayern de Múnich Hemos ganado la Supercopa de Europa Ganamos la Supercopa de Alemania No se puede empezar con el mejor pie Levántala, levántala, levántala Levántala, levántala Arriba la Supercopa alemana Arriba tu prima Arriba tu mamá Y arriba tu hermana Que me la p*** Increíble Doblete ya en este año Me duele mucho el mundo Haber perdido contra México Al final Estamos ganando cosas Que son lo importante Este año yo creo que va a ser Una temporada buenísima Para Oliver Galicia En el Bayern, chicos Y con esta celebración Pibes Nos vemos en el próximo capítulo Like Sub Y como siempre En Twitch Lo jugamos Y la historia de Oliver No se queda aquí Continuará Chao, 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 chao 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 Chao